La plenitud del tiempo se da cuando de manera cada vez más unificada se capta el amor que mueve el sol y las estrellas y que es el amor el que mueve el sol y las estrellas y simultáneamente cuando de una manera cada vez más unificada se comprende que la gran paz del mundo solo podrá nacer el día en que cada hombre sienta dentro de sí la pequeña paz de su alma y poco a poco se va convirtiendo este amor y esta paz en el motor de la propia vida. ¡Gracias!